Y la televisión también era un ámbito no esperado. Yo cuando Adrián me llamó pensé que me llamaba para hacer cine. Y me llamó para escribir una tira, y yo en mi vida había escrito nada de todo. Y de hecho le dije, lo intento, pero no sé si voy a poder. Y otra vez el niño dijo, vas a poder. Ah, te dijo que sí el... El niño sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. O sea que es 100% optimista. El niño... Es fundamental. El niño es todo sí. Qué bueno. El niño es poderosísimo. Sí, sí, es todo sí. Qué es. Y está vivo, es tremendo. Es todo positivo. Nunca me dijo que no es el niño. No, no, no. Es muy positivo. Mira, tengo un video personal que estaba en el Festival de Venecia y iba en un auto de estos que te llevan hasta el lugar donde proyectan tu película. Y iba con mi pareja y iba con mi pareja y me filma y me dice, ¿qué sentís? Y yo digo, y siento que el niño tenía razón. Y dije, yo dudé. Yo dudé, pero el niño tenía razón. Qué bueno. Y es así. Y es así. Si alguna vez cometí algún error o fue porque intervino yo. Cuando el niño hace, el niño no se equivoca. Es que creo que pasa eso en la mayoría de los seres humanos. Nos pasa. Muchas veces uno pasan los años y cree que la tiene más, que creería que la tendría que tener más clara y no. Mucha gente tiene que ir al eje que es el niño. Exacto. Lo que pasa es que es difícil confiar en un niño. Los niños están medio locos, ¿viste? Nos hicieron creer eso en la edad. Pero en realidad el niño es más sabio que uno. Porque el niño se trabaja con la verdad y nosotros le metemos mucha cabeza. La cabeza es muy tramposa y como te desarrollas. Claro. Y si la cabeza empieza a ser el protagonista de la historia, te culmina. Y aparte, el niño interior que uno tiene es puro. Por eso también, si uno le hiciese más caso, sería mucho más... Es que el niño te conecta con lo más alto, te conecta con tu propia intuición, con tu voz interior, que es la sabiduría más grande que tenemos como seres humanos espirituales que somos. Entonces, cuando le metemos cabeza, que la cabeza no es más que un compendio de construcciones que fuimos haciendo a lo largo de los años y de cosas que te dijeron, esto debe de ser así, y uno las cree, cuando te las crees, sonaste. Y el niño te está diciendo, no, no, no. Porque el niño lo que te hace hacer, y lo veo en otros ámbitos, que vos tenés un deseo muy profundo, que lo tiene el niño, por hacer X. Pero X no está aceptado socialmente. O la cultura dice, no, eso está mal. Igual lo vas a terminar haciendo en la oscuridad. Y hay montones de gente que vive haciendo miles de cosas en la oscuridad, para no ser juzgada, porque el niño le está diciendo, tenés que hacer esto. Y eso es una tontería, porque la construcción cultural te dice, eso no. De hecho, uno si no le hace caso también, por algo existen los dolores de cabeza, o... Muertes. Exactamente. La gente se genera cánceres, por no ser, o no ser quienes deben ser. Es complejo. Marcos, ¿cuándo te das cuenta que tanto para vos, como para con la gente que vos elegís trabajar, es más importante la actitud que el talento? ¿Eso te lo dio la propia calle, la propia experiencia, o ya también lo tenías claro de chico? Mirá, en el momento que ese niño de 8 años sirvió y convencí al vecino para actuar, eso era pura actitud. Sí, la actitud es fundamental. ¿Pero eras consciente de eso? No, no. No. No, no. En general, creo que no fui consciente de muchas cosas hasta muy tarde, o cuando tuve que teorizar, o cuando tuve que hacer una entrevista, o de pronto dar un masterclass o algo así, donde tenía que poner el nombre a eso. Entonces yo me di cuenta que, digo, no, andá y convencelo. Bueno, ¿cómo se llama eso? Actitud. Bueno, y el niño quiere hacer cine todos los días de su vida, ¿cómo se llama eso? Vocación. Y lo hace bastante bien, ¿cómo se llama eso? Talento. Entonces, sí, yo creo que es un compendio de todo. Y sin talento, por más que tengas actitud, tampoco lo vas a lograr. Con talento, sin actitud, estás lleno de talentosos que están diciendo, ¿por qué tal filme y yo no? Sí. Hay que tener actitud, es fundamental la actitud. Sí, sí. Y creo que tiene que tener un tamaño más grande que el talento. Es una dosis mayor. Sí, sí. En este trabajo, no sé en otros. Pero en este trabajo hay que ser muy perseverante y lo que te sostiene día a día para no perder la actitud es la vocación. Hay gente que es como la dieta, hay gente que lo hace tres días y el cuarto día claudica y dicen, no, nunca me voy a dar bola. Y ahí es porque la vocación no es lo suficientemente fuerte. Sí, sobre todo. Sí, sí, es fundamental. Bueno, ahí está el punto también. La actitud para todo. Sí, sí, sí. Es un motor. Sí. Y para cualquier rubro. Y la humildad. Bueno, esa es la parte más difícil, ¿no? Para el ser humano. Sí, la humildad. Yo todavía hoy me voy y me tomo algo exquisito con Norma Leandro, con gente más grande que yo, todavía haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Y esto, por acá. Siempre aprendiendo. La función del aprendiz, de la persona que necesita... Es que es divino. Sí, es fundamental. Sí, sí, sí. Me siento con todos los grandes y los mato preguntas. de todo lo que no sé todavía, o de cosas que van apareciendo y esto como lo resuelvo, pregunto. Y ya lo puedo resolver a ver que me lo expliquen. Y así lo hago.